Como pude amarte así, con tanta devoción, con los ojos cerrados Ignorando a la razón, puse mi corazón y mi vida en tus manos Por pensarte me olvidé de mí, te di todo a cambio de nada Por amarte perdí el amor propio, te amé y me rompiste el alma Y aunque me duela decirlo, tú solamente has sido El error de mi vida, la vivencia de una eterna pesadilla La razón por la que un maldito día, por miedo a vivir sin ti Pensé quitarme la vida, un recuerdo lastima Me asesina diariamente sin matarme Me tortura el alma, me hace un cobarde Porque a pesar del dolor y que fuiste un error No he podido olvidarte El error de mi vida, la vivencia de una eterna pesadilla La razón por la que un maldito día, por miedo a vivir sin ti Pensé quitarme la vida, tu recuerdo lastima Me asesina diariamente sin matarme Me tortura el alma, me hace un cobarde Porque a pesar del dolor y que fuiste un error No he podido olvidarte